Esta es la tercera vez que trato de hacer este video Espero que esta sea la última vez y todo salga bien Hola chicas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy El video de hoy se trata de Máscara Tengo como, no sé, tres semanas digo yo De que cuando he visto videos de cualquier cosa Salen anuncios y sale Esta máscara que Últimamente si la están Casi todas las youtubers están hablando muy bien de ella y cosas así Y lo que más, más, más me llama la atención Aparte de que te da volumen y todo eso Supuestamente que es lo que dicen Es que no es No es contra el agua Entonces te la lavas y te cae Yo odio las que son waterproof Porque me lavo mi cara hasta dos, tres veces con jabón en el mismo momento Entonces yo restriegue, restriegue, restriegue Pero no con jabón normal, ¿no? Sino que con ese que quito el maquillaje y todo eso Y nada más, no se me cae No se me cae Y más de una vez yo me he dormido con ella porque A veces se me olvida No es que se me olvide, no sé qué Vengo muy tarde a la casa porque O sea que ella sale con mi esposo Y yo vengo durmiendo y yo vengo, me acuesto Y hay cosas que yo sé que está muy muy mal Dormir con maquillaje Pero bueno Así que sí Entonces como les digo En esas ocasiones que uno lo que quiere es Acostarse ya y pasarse una wipe Y quitarse maquillaje Pero no poder ni tasear ni con el jabón ni agua Ay, es súper feo Por eso no me gustan las Las Que son waterproof Esta Esta que es de la marca Bueno, ¿qué marca es esto? Ya se me le borró Ya se me le borró Ya no veo qué marca es Ah, ok Aquí abajo tiene un stickercito Esta, ok Es la L'Oreal De la marca L'Oreal Es la Voluminous Large Paradise Paradise Waterproof Dice Ah Quiero que se enfoque Pero Tengo una Una ventana enfrente Y no Pero igual Me imagino que ya la conocen Que Que esta Hablaron maravillas de ella Porque se parece mucho a A otra Que es mascarita y así Pero bueno Esta entonces sí Por eso me llama mucho La tensión Porque Porque no Espero que no sea tan difícil De quitarse Así que Sí Como ven No le he abierto No sé cómo va a salir Espero que sí salga buena Porque tenía tantas ganas De comprar esta La verdad La verdad Que se siente Se siente Así como que Súper cheap Como que No sé Esta se siente Como que Cuesta más dinero Más Es más bonito El paquetito Pero el producto No me gusta Por lo que les digo De que es tan difícil Quitárselo Y porque además Me deja las pestañas Así como que Con grumitos Y la verdad No me gusta Aunque si tuviese Aunque si tuviera Un jabón Que me quite Así súper súper rápido Esta clase de mascaras Tampoco me la pondría Y nunca Jamás la volvería a comprar Porque Se ha hecho Súper fea No sé Se ha hecho Súper fea No me gusta Se traspasa aquí Bien rápido También O sea Media vez se seque Todo perfecto Pero cuando estoy Haciéndole así Se me pasa Para aquí No sé Si es que Yo no soy muy buena Poniéndola Y no sé Pero si esta No, no, no No me gusta Así que Así que Esperemos que esta Como les digo Esto se siente así Como que Súper cheap No me gusta mucho No me gusta mucho Bueno El diseño Si está bonito Así lo ya se han hecho Así como que Como un material Como esto Pero si esto Se siente plástico No pesa No pesa Ni tantito Pero bueno Vamos a abrirla Es grande Vamos a compararla Con esta No estoy diciendo Que estos sean Como dubs Ni nada que ver No Solo es que Las quiero comparar Porque como Esta es una Si la comentaron Mucho Y así Son un poquito Iguales Pero esta Esta no es puntiaguda Y esta Si Cosa que me gusta Que esta sea puntiagudita Para entrar Los pulitos De aquí Y pero Y esta es más Como tipo pino Si saben Así como que gordita Y así Esta es como que No sé Pero Si Así que Empecemos Vamos a Aplicarla En un ojo Como pueden ver No tengo nada Solo me las enchine tantito Cosa que nunca hago Siempre solo me pongo La máscara Y así Pero hoy tenía ganas De acolcharlas tantito Tengo mi espejo Aquí No voy a acercar Ok Ok Es tan difícil Que haré verme En el espejo Y que ustedes También me vean Ok Ya me pasé Un poquito Mis cejas También son Medias raras Porque como Este lado Como que no tiene O Se cae No sé Ok Como pueden ver La que si tiene Y obviamente La que no tiene Vamos a ver Abajo Voy a poner tantito Más arriba Wow Eso es Bastante Bastante Volumen Por ahorita Permítanme Que quiero cerrarlo Por ahorita Se podría decir No me voy a acercarme Para que vean Se podría decir Que me está encantando Y ojalá Que dure Bastante tiempo Así El producto por dentro Porque normalmente Se seca Y se hace feo Y empieza con los grumitos Y cosas así Esta Al inicio Si dejaba un poquito bonito Pero como les digo El problema De que Es tan difícil Quitársela Pero ahora Como que Si sigue súper mojado Es como que No se ha secado Pero cuando te lo aplicas Como que se seca No se Bien rara Esta Por eso no me gusta Ni tantito Y es algo cara Pero no cara No pero Si me entienden Pero esta La verdad Es que si me ha gustado Solo me ha manchado Tantito el ojo Pero eso probablemente Porque yo no me lo sé Aplicar bien No se Mis pestañas Que son así Bien raritas Así que Si se ven medio raras No es la culpa De estas De mis pestañas Pero si Me encanta Me esta encantando Por el momento Vamos a hacer La otra ¿Verdad? 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 Me encanta que sea así Tipo pinito De la esquina Así como que puntiagudita Porque es tan fácil Llegar A estos A estos pelitos De las esquinitas No como la otra Y vamos A ver ¿Qué opinan ustedes? A mí la verdad Para hacer La primera impresión Me gustó mucho Pareciera que ando Pestañas falsas Pero No Pestañas falsas Dramáticas Sino que unas normalitas Pero Para mí Si pareciera que ando Pestañas falsas Pero como les digo No unas dramáticas No unas normalitas Porque se ven Bastante Así larguitas Con bastante volumen Y la verdad La verdad Si me ha encantado Para hacer La primera vez Que la uso Como les digo Espero que Con el tiempo Si Si siga Igual Y no se va a hacer fea Si se hacen feas Tengo entendido Que se le echan Unas gotas De Para los ojos Se le echa aquí Y se Se mueve Y se arregla Ya lo he intentado Pero no me ha salido Yo hago algo mal Pero si Esta Por el momento Me ha gustado mucho Así que Si Como les digo Por el momento Si se las Recomiendo Recomiendo Bastante Me gustó Y Ya Desearía Seguir hablando Pero no No voy a hablar más Así que Si Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden Darle la manita arriba Y suscribirse Si no lo han hecho Para ver más Más videos O Como les digo Si quieren que yo Compre algo Y se los muestre Y así Pueden comentar abajo Y Yo lo buscaré Y así Veré si si Veré si hago el video O que cosas así Y No Yo Agarro una cosita Para seguir hablando Así que Mejor ya no hablo Y espero Que Se suscriban Como les digo Si no lo han hecho Así que ya Andrea Ya no más Ay chicas Chicas Perdón He olvidado He olvidado Decirles Que marca es Y el precio Y así Es de la marca Maybelline New York Se llama Total Temptation Algo así Es esta Me costó ¿Dónde está el precio? 7.94 La compré En Walmart ¿Ok? Así que sí Solo les quería dejar Saber esa Bye chicas Besos Bye chicas Bye chicas Bye chicas Bye chicas